Bueno, muy buenas tardes, tenemos acá para Citeca Radio y para Cine Argentino hoy, el placer de hablar con él, con Sebastián De Caro. Javier Andrés, te saluda, ¿cómo te va, Sebastián? Bien, muy contento de hablar contigo. Bienvenido a la comedia y más en estos tiempos. Llega, me parece, justo para el mes justo que uno quiere divertirse, descontracturarse, por una comida muy inteligente. Matrimillas nos divirtió en casa muchísimo, espero que la gente la disfrute tal como la hemos disfrutado nosotros. ¿Querés contar vos de tu boca, del realizador, de que se trata Matrimillas? Matrimillas cuenta la historia de Belén y Federico, que son una pareja que tiene dos hijos, una nena y un nene, y que están atravesando una crisis y llegan de manera accidental a una empresa que promete mejorar los vínculos a través de un sistema de ganar puntos y de hacer cosas por la pareja para después poder hacer cosas por fuera de la pareja. Cosas que tienen que ver con actividades, ¿no? Y ahí comienza un poco la discusión, ¿no? De cómo la tecnología ayuda o complica los vínculos. La verdad que un guión bárbaro. Contame cómo surgió una idea de Matrimillas que es fantástica, la verdad, con mucho dinamismo. El concepto, la productora Búfalo y Tiles desarrollando con Netflix este concepto que estaba un poco en el aire. Lo convirtieron en un guión porque cualquiera puede tener una idea de echemos una película de Matrimillas, pero después hay que ver qué se cuenta, ¿no? Y ahí se trabajó con los guionistas, después entró Rocío Blanco a trabajar también. Y bueno, ahí tenemos el guión que tenemos, ¿no? De algún modo. Fue un trabajo conjunto, digamos, y tratar de contar una historia que esté a la altura de lo que proponía la contracción, el título, ¿no? Con respecto al tema de los actores que están fabulosos, Juan Minují, Luisana, Lopilato, ¿cómo fue el tema del casting? ¿Nos pensaste vos? ¿Estos son los actores que quiero? ¿Cómo fue el proceso de selección? Los actores, en el caso de Juan y Luisana, estaban desde el comienzo, desde el comienzo estaban en la película. Después se conforma un elenco con el trabajo de Pablo Inni como director, como jefe de casting, con su castinera, con sus asistentes, para completar todos los roles secundarios. Y también, bueno, la aparición de Cristina Castaño. Entonces, tratamos de afinar ese universo y en relación a qué tipo de película, qué tipo de comedia, qué tipo de vínculos, lograr tener el elenco que pudiera ejecutar ese tono y pudiera manejarse de esa manera. Así que fue muy interesante. Seba, vos venís manejando también el registro de la comedia, ya venís trabajando luego con otras películas también. Te inspiraste en alguien, es natural en vos, sabemos que sos muy histriónico, que tenés teatro, televisión desde chico, un poco de radio, tenés un poco las betas de todo. Pero el tema de la comedia, ¿de dónde te sale? ¿De dónde viene? Quizá, en lo personal, era medio payaso cuando era chico. Los payasos son muy melancólicos también. Esto es la comedia romántica que tiene un poco las dos cosas, de payaso y de melancolía. Es un género que se te da naturalmente. A mí es un género que me gusta mucho verlo, entonces yo creo que un poco tiene que ver con lo que le sale a uno, cómo ve la vida a uno y las películas que más le gustan a uno. Bueno, ¿cómo es trabajar con Luisana, con Juan, con el ritmo de la comedia? Que bueno, Luisana viene de la comedia, Juan multidestinos, ¿no es cierto? Podemos decir también. Bueno, son actores muy inteligentes. Juan es un actor muy inteligente, Luisana es una actriz muy inteligente. Y cuando son muy inteligentes, la comedia es para inteligentes y se hace todo mucho más fácil. Digo... ¿Tienes... Sí, 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 te escucho, te escucho. No, 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 que son personas que es un lenguaje en el que nadan como peces en el agua. No, 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 hay mucho misterio. No, la verdad es que se nota que está muy aceitada y yo creo que, bueno, va a ser un momento espectacular para que la gente disfrute antes de la fiesta. Me parece que es bárbaro que la van a intentar muchísimo. tiene todo eso y por poner una metáfora poco inspirada pero por la ferviente actualidad del Mundial es como que me pregunto, yo no me voy a poner al nivel de Scaloni que respeto y admiro mucho, pero es como que me diga cómo se dirige a Messi bueno, nosotros teníamos dos Messi entonces, realmente, ¿qué le decís a Messi? en este caso, te dedicas más a verlos a tratar de ver si puedes aportar algo si te necesitan todos los actores y actrices necesitan ser dirigidos pero cuando decimos dirigidos, no es que vos les decís lo que no saben los ayudás con los que ya saben o sea, la dirección no es iluminar, no es iluminismo uno no es un profesor de lo que no saben esos talentos por el contrario, terminás aprendiendo mucho más vos y tratás de colaborar con eso a veces la palabra dirección suena a medio a una cosa como que uno es una especie de titiritero bueno, es un cliché muy errado es un cliché muy errado un director o una directora no son titiriteros de nadie, de nada sino más bien administradores yo sé que por ahí le estoy sacando el romance a la cuestión pero bienvenido sea porque creo que afortunadamente se fue sacando esa especie de romantización negativa si es que existe el oxímoron si se me permite que implicaba la dirección como una especie de cosa para genios en una montaña sabiéndolo todo con una capa negra y un cuervo en el hombro no tiene que ver con eso miren diferentes etapas ahora en el tema de la dirección me parece que viene más por este lado que estás diciendo vos y el disfrute de compartirlo y disfrutarlo no de padecimiento que antes el director no, no es que fíjate que son todas esas historias de Kubrick hizo no sé cuántas tomas con no sé qué con Shelley Duvall y todo eso son patrañas son pavadas no tiene nada que ver eso con el trabajo ni siquiera con el trabajo bien hecho nada que se parezca al destrato a la psicopatía a cualquier tipo de cosa tiene que ver con este trabajo el que no lo entiende así lo está haciendo mal y si vamos a usar para justificar maltrato al genio que maltrataba bueno, es muy injusto porque no estoy diciendo que esté bien que maltrate un genio tan mal que maltrate todo el mundo pero son anchos ridículos ¿no? porque nadie se convierte en un genio porque maltrate bueno, listo nada más dime Sebas sos consumidor de comedias argentinas extranjeras de tiempo libre más de series más de películas no, me gustan mucho sí, me gustan mucho las comedias trato de ver todo trato de ver lo argentino todo me gusta mucho cómo se trabaja en nuestro país me ayuda mucho el trabajo de los colegas a descubrir actores actrices ideas lugares técnicos técnicas digo, cuando uno ve eso y se dedica a eso digo creo que ha pasado con uno ¿no? este uno presenta la fotografía de una película y viene un colega y me dice ¿quién hizo la luz de esta película? porque lo quiero lo hizo tal me pasa a mí al revés ¿quién hizo el sonido? acá lo hizo tal bueno, lo quiero ¿quién? che, esa actriz que aparece en esa escena ¿quién es? no, no, es esta actúa poco actúa en el off bueno, la quiero conocer para la próxima película y así vamos intercambiando ¿no? entonces, es muy rico muy rico el trabajo de los colegas sí, hay mucho trabajo también de que se están viendo las últimas realizaciones nacionales de actores y actrices provenientes del mundo teatral y me parece que eso enriquece no, bueno los elencos afortunadamente se han renovado mucho es lindo decir hoy por hoy que una actriz como Laura Paredes uno la ve en 3-4 películas por año que uno ve a Santiago Bernori que uno ve a Rafael Esprecher que uno ve a Paloma Contreras digo, actores que uno empieza a ver en varias películas es muy bonito y también cuando se provocan sucesos como como Argentina 1985 como digo sucesos estoy hablando de público de convocatoria es una buena noticia para el cine argentino en general el de las otras plataformas el de los otros géneros el de las otras escalas el de todos ¿no? me parece que eso eso uno lo tiene que entender siempre ¿no? que la marca argentina en relación al cine se expanda hacia el lado de la comedia hacia el lado del cine político hacia el lado del suspenso el terror de lo que sea siempre es una buena noticia Seba me quedaría hablando muchísimo tiempo porque sé que tiene una agenda cargada te agradecemos acá para Cine Argentino y para Naranja Critical City a tu tiempo y bueno mucha mer y bueno también te vemos en Netflix y en cualquier momento la pantalla grande cuando vos quieras bueno me vas a ver siempre detrás porque no voy a arruinar una película y menos la que dirija yo pero alguna te vamos a ver te mando un abrazo inmenso los dejo a ustedes chicos que sé que te seguimos en la radio ahí abrazo inmenso por favor